Fue en realidad una continuidad de una reunión de similares características relacionadas con el proyecto de presupuesto del 2019 que el Gobierno Nacional tiene que presentar al Congreso previo al 15 de septiembre y en realidad la anterior había sido en la Casa de Salta donde las mismas 19 provincias habíamos acercado al Ministro, en este caso no estaba el Ministro sino el Secretario de Relación con Provincias, el Secretario de Hacienda, propuestas alternativas a lo que el Gobierno Nacional dispone o propone que es la reducción que en aquel momento hablábamos de llegar al 1,3% del déficit sobre el PBI y hoy fue ratificado que la nueva exigencia del Fondo Monetario hace que se presente un presupuesto equilibrado, con lo cual el esfuerzo es mucho mayor. Definimos, debatimos y de hecho la reunión va a continuar el jueves de la semana próxima donde insistimos desde la provincia, primero que podemos obviamente por pedido de los gobernadores, en este caso del gobernador Bordet, de poder acompañar este instrumento fundamental para el Gobierno Nacional que es la aprobación de la ley de presupuesto, pero siempre dejando en claro que la autoría del presupuesto, la responsabilidad sobre la confección del presupuesto es del Gobierno Nacional y en definitiva volvimos a insistir que no queremos solamente hablar de ajustes sobre los gastos, sino de alguna manera hacer frente o por lo menos estudiar alternativas de recursos y esto es lo que se llevaron hoy los funcionarios del Gobierno Nacional y vuelvo a repetir, con una respuesta que nos entregarán en la próxima reunión que es el día jueves.